Siento como corro por mis sentimientos Su flor, atrapado como un rojo al árbol Desesperado por mi libertad Abrumado por el desconcierto Hoy reclamo por mi despertar Desechando todos mis recuerdos Ya no puedo soportar un día más ¡No! Ya no quiero recibirme Al cielo oscuro encierro ¡No! Ay, no te amo por este final Derrumbado por este tormento Hoy reclamo por mi despertar Desechando todos mis recuerdos Ya no puedo soportar un día más ¡No! Ya no quiero resignarme A este oscuro encierro ¡No! Libre Libre Solo con mi alma en el viento Soy libre Libre Solo con mi velocidad Libre Solo con mi mente en el viento ¡No! Soy libre Libre ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No!